Sí, unir Oaxaca, ¿por qué? Porque yo creo que todo el mundo entiende que hay que unir Oaxaca para rescatar Oaxaca. No podemos rescatar Oaxaca si no estamos unidos. ¿De qué le vamos a rescatar? Pues de la pobreza, de la impasticia, de la falta de oportunidades, de la falta de empleos, como me decían personas de distintos lugares aquí de Salinas Cruz hace un rato. No hay empleos, ¿saben por qué no hay empleos? Porque hay corrupción. La corrupción se roba los empleos de la gente. La corrupción se está robando las oportunidades de la gente. La corrupción tiene nombre y apellido. Yo los he denunciado ante la Procuraduría General de la República y lo voy a seguir haciendo porque yo no colaboré con este gobierno para que se fueran quienes tanto daño hicieran a Oaxaca para que llegaran otros nuevos. Se fueron los viejos ricos para que ahora unos nuevos quieran llegar a hacerse ricos. Eso no está bien. El dinero público es para apoyar a la gente, para resolver los problemas de la gente, no para que alguien se quiera enriquecer de manera ilícita. Y por eso hay que unir Oaxaca para rescatar a Oaxaca de la corrupción, para rescatar a Oaxaca de los malos gobernantes, que se les olvida el compromiso que hicieron con el pueblo de Oaxaca. Hay una otra situación que ofrece en nuestro recorrido, en el salón al recorrido con el salón al recorrido con el salón de Oaxaca de la región de Bisma, por ejemplo, donde se empezó ayer la salta, la salta de Chantal Baja, en San Mateo del Mar, que es el hermano Cicor, en la salina al crudo, en el huantropel, que es el día de hoy, y donde estará en Oaxaca Comunal y San Francisco de Olava. La verdad es que son giras muy intensas y las actividades también son varias, diversas. En la STATA arrancamos obras que logré gestionar para pavimentar calles de ese municipio, conforme me fue solicitado, y traigo una serie de pendientes, de solicitudes, que tienen que ver con echar a andar en el hospital, que es una obra ahí que se está echando a perder desde el 2008, que se arrancó, y bueno, pues es un elefante blanco. Más calles que hay que pavimentar, las escuelas que tenemos en ese lugar, la secundaria, el sesiteo que está por ahí, que necesita recibir apoyos tal y como me lo plantearon ahí los directivos de esas instituciones. Hay mucho que hacer, y bueno, pues mi visita a Salina Cruz fue para dar así como también el banderazo de las jornadas de salud bucal, que el día de hoy, mañana y el domingo se estarán realizando, el planetario móvil para llevar ciencia y tecnología a nuestros niños. El programa ya te dije es, le va a permitir a mucha gente tener anteojos para ver bien, de cerca o de lejos, que hoy no lo hacen porque o comen o van a lo oculista. Entonces gratuitamente le vamos a entregar anteojos. Son programas en el contexto de apoyos sociales a nuestra gente que creo que es muy importante. Entonces, vamos a continuar, fuimos a San Mateo del Mar porque la población huave de nuestro estado sigue viviendo en el olvido, en la marginación de los gobernantes, hay que estar cerca de ellos. Y bueno, pues, escuché sus planteamientos, sus necesidades. También hay hospitales que están ahí abandonados. La verdad es que da una tristeza ver tantas cosas que hacen falta en Oaxaca y ver del otro lado servidores públicos que nada más se enriquecen en el costa de la pobreza de la gente. Senador, en estas declaraciones donde usted denuncia en contra de la corrupción a funcionarios del gabinete de Gabinete, usted dio a conocer a los medios de comunicación también de su temor y que finca responsabilidades de si le pueda suceder algo a usted o a su familia. No, temor no tengo, temor no tengo. Digo las cosas porque hay que decirlas. Pero aprovecho, ¿no? Porque entiendo el contexto de la pregunta. Un texto, ah, pues si algo pasa, pues ya saben quién es el responsable. Yo responsabilizo directamente a los delincuentes que están ahí rodeando al gobernador y al propio gobernador, que es el que no les pone uno. Ha impulsado usted acciones junto, en apoyo a los presidentes municipales que no aterrizaban los recursos y ha sido exitoso en lo que nos hemos informado respecto a esas acciones. Acabo de estar con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo, para darle seguimiento al planteamiento. Hubo una movilización hace varias semanas, meses allá en el Distrito Federal. Tuvimos que movilizarnos con presidentes municipales de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, porque Hacienda como que veía extraviado o hacía que te haya extraviado el expediente de 1.200 millones de pesos que fueron etiquetados para los municipios más pobres de este país. Y bueno, pues es hora de que no aterrizan. Me ha planteado, me ha platicado el subsecretario de Egresos que el día 9 de octubre tendrán como plazo los municipios para corregir los expedientes y que estaba él en ese momento ya girando esos oficios. Acordamos que una vez que nos girara, como corresponde a esa autoridad, tener la información directamente con los municipios, la comunicación, pero que estaríamos nosotros en conocimiento de cuáles son esos municipios para auxiliarlos técnicamente si fuese necesario. Y no podemos permitir que a los municipios más pobres del país no les lleguen los recursos, que desde un principio se pelean para la gente de esos municipios en temas vitales. Así es que la buena noticia es que seguimos en este tema, no lo vamos a soltar. Estamos hablando con las autoridades correspondientes. La mala noticia es que estos son muy lentos, hay tortuguismo en el gobierno federal, pero bueno, hagamos la chamba nuestra y la chamba nuestra es no quitar el dedo del reglón hasta que los recursos lleguen a estos municipios. En el asunto de los defraudados también usted declaró que todavía se les queda de ver y cada día se suman más defraudados. Sí, la verdad es que hay muchas familias en Oaxaca, yo he hecho un cálculo de que les han defraudado 25 mil millones de pesos tan solo en Oaxaca, a más de 40 mil familias, cuyos hijos, familiares diversos estuvieron mandando los recursos desde el extranjero y que ahora, porque hubo una mala aplicación de la ley, pues los responsables caminan en la calle o nadie los encuentra o se fueron a otros estados a seguir defraudando a la gente. Entonces ya hemos logrado avances en el tema, pero hasta que no podamos resarcirle los recursos a estos ahorrores defraudados no vamos a descansar. Senador, en este recorrido, en los años que está en este trabajo legislativo, ¿qué es lo que lo frustra, que algo que no pueda usted resolver, el problema de Oaxaca? No estoy frustrado, digo, me molesta que luchamos en contra de la corrupción, yo ahora veo corrupción. Señalo que la corrupción es la madre de la pobreza, de que la gente que está viendo el video pues no tenga trabajo, un trabajo digno y bien remunerado. Es por la corrupción. ¿Cuántos recursos podrían, más bien cuántos empleos podrían generarse con 2 mil, 3 mil millones de pesos? Y me quedo corto que han estado robándose a estas personas que están alrededor del gobernador, defraudando su confianza. Espero que así sea, que sea tema de defraudar la confianza a él. Pero lo que sí no puedo admitir es que no se haga nada, porque es un secreto a voces de que los señores se están enriqueciendo. Entonces, ya llegó la hora de decir ya basta de corrupción, ya basta de corrupción en Oaxaca, basta de impunidad y lo que queremos es no más corrupción en Oaxaca. Gracias. Gracias.